¿Te imaginas poder imprimir en 3D cualquier cosa que se te ocurra, desde joyas hasta figuras con una calidad y una velocidad increíbles? Pues deja de imaginar y conoce la impresora 3D Anikubic Photon Mono M5S, la primera impresora de resina que no hace falta hacer la nivelación. Esta impresora es una revolución en el mercado de las impresoras 3D de resina, ya que ofrece una resolución de 12K, un volumen de impresión de 218 x 123 x 200 mm, una velocidad de impresión 3 veces más rápida que la mayoría de las impresoras del mercado y con una calidad de detalles en el acabado increíble. Además, es una impresora que es súper fácil utilizar, es ideal para cualquier tipo de usuario, tanto si acabas de empezar en este mundo, como si ya eres de los más experimentados, será desempaquetarla y en 5 minutos literalmente ponerte a imprimir. Te aseguramos que después de ver este vídeo querrás comprarla y comprobar lo bien que funciona. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y vamos a empezar por su diseño, si has visto más impresoras de la marca Anikubic, se parece a la mayoría de modelos de la marca, es un diseño bonito y moderno a la vez que llamativo con la cubierta en este amarillo. La impresora tiene unas dimensiones de 20 cm tanto de ancho como de profundidad, ya que es cuadrada, y de 53 cm de alta, el peso son unos 8 kg aproximadamente. No es una impresora tan grande como otras que hay en el mercado. Tiene un diseño modular que facilita mucho su montaje y desmontaje, ya que únicamente tendremos que colocar 4 tornillos y la impresora estará montada, literalmente en 5 minutos estaremos imprimiendo, ya que como hemos dicho, tampoco es necesario nivelarla como las demás. El diseño de la impresora la hace bastante silenciosa, es muy poco ruidosa, y no vibra nada durante la impresión. La Photon Mono M5S, tiene una pantalla táctil de 5 pulgadas desde donde podremos controlar todos los parámetros, ver el estado de la impresión, el tiempo restante, o el nivel de resina, entre otros. La interfaz es super intuitiva, tiene unos iconos claros y unos menús simples que nos permiten navegar por las diferentes opciones y ajustes de forma muy sencilla. La impresora tiene una función de actualización automática que nos permite descargar e instalar las últimas versiones del firmware y el software para poder aprovechar todas las nuevas funciones y mejoras, y sacarle partido al 100% de la impresora. La Photon Mono M5S tiene unas características impresionantes que la sitúan como una de las mejores impresoras 3D de resina del mercado, tanto por su calidad de impresión, como por la velocidad a la que es capaz de hacerlo. Tiene una resolución 12K, la pantalla LCD monocromática es de 10,1 pulgadas con una resolución de 11520 x 5120, lo que significa que puede imprimir con una precisión de 0,01 milímetros y una resolución de 19 micras. Esto se traduce en que tenemos unas impresiones con un nivel de detalle y una suavidad realmente increíbles, la calidad de los detalles os aseguramos que es realmente impresionante. Además, la pantalla LCD tiene una vida útil de más de 2000 horas, lo que nos garantiza una larga durabilidad y un bajo coste de mantenimiento también, algo importante. El volumen de impresión es de 21,81 centímetros de alto, 20 de ancho y 12,3 centímetros de profundidad. Estas son unas buenas medidas, no son las más grandes, pero tampoco las más pequeñas, son unos buenos números de impresión. Esto nos da una gran flexibilidad y libertad para crear lo que queramos, desde figuras de acción hasta prótesis médicas. Además, la impresora tiene un tanque de resina de 1,5 litros con un sistema de filtrado que evita el desperdicio de la resina sobrante y nos facilitará su limpieza. Otra de las cosas más destacables es su velocidad de impresión, es tres veces más rápida, ya que tiene una velocidad de impresión de hasta 120 milímetros por hora, lo que significa que puede imprimir una capa de 0,05 milímetros en solo 1,5 segundos. Esto es tres veces más rápido que las impresoras que hay en el mercado, es un punto muy a favor, ya que nos permitirá ahorrar tiempo y dinero. Además, la impresora tiene un sistema de enfriamiento que evita el sobrecalentamiento y mejora mucho la estabilidad de la impresión, eso se ve traducido, como hemos visto, en una calidad de impresión muy buena. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Como comentábamos hace un momento, tiene un sistema de nivelación automática, que nos permite ajustar la plataforma de impresión con solo un toque. No tendremos que preocuparnos por la calibración manual, que puede ser tediosa y bastante propensa a errores. Además, la impresora tiene un sensor de nivel de resina, que nos avisará cuando el tanque esté vacío o lleno. También viene con un mini calentador incorporado, que mantiene la temperatura de la resina constante y así evita la condensación. Esto mejora la calidad de la impresión y evita el desperdicio de material. Además, también lleva incorporado un purificador de aire, que elimina los olores y las partículas nocivas que se generan durante la impresión. Esto hace que la impresora sea más segura y que podamos tenerla trabajando dentro de casa sin problemas. Otro punto muy favorable, es que la impresora tiene una estructura de metal sólida y robusta, esto le da una gran resistencia y durabilidad. Además, con el sistema de nivelación e inspección inteligentes que ajustan automáticamente la plataforma de impresión y detectan posibles errores o fallos en la impresión, nos aseguraremos de una impresión de alta calidad y así evitaremos posibles problemas. La Photon Mono M5S, viene con un software propio llamado Anikubic Photon Workshop, este programa nos permite editar, rebanar y previsualizar los modelos que imprimamos de forma rápida y cómoda. El software es compatible con Windows y Mac y soporta varios formatos de archivo. La impresora tiene una conectividad inalámbrica que nos permite enviar archivos 3D desde el ordenador, el teléfono o tablet a través de Wi-Fi o Bluetooth. Esto nos da una gran comodidad y flexibilidad para imprimir desde cualquier sitio o en cualquier momento. Viene con una memoria USB de 8 GB donde podremos almacenar y transferir archivos 3D de forma segura y eficiente. Tiene un puerto USB tipo C que permite conectar la impresora a nuestro ordenador o a una fuente de alimentación externa. También tiene un puerto Ethernet que nos permite conectar la impresora a una red local o a Internet. También tiene compatibilidad con varios formatos de archivo, como STL, OBJ, SIP y SLA, y con varios programas de diseño y corte, como Chitubox, Lichi, Prus Slicer y otros. En definitiva y a modo de conclusión, con todos los datos que os hemos estado dando, creemos que son razones suficientes para que ésta sea tu siguiente impresora 3D, tanto si es la primera, como si ya eres un experto en el tema. Pocas impresoras hay en el mercado que impriman con esta calidad de detalles y a esta velocidad a la que imprime la Nikubic Photon Mono M5S, además con la novedad de que no hace falta hacer nivelación y que viene prácticamente montada de fábrica, son puntos muy buenos que nos hacen decantarnos por ella sin ningún lugar a dudas. Normalmente, las impresoras que imprimen a esta velocidad y calidad de detalles, cuestan el doble de dinero, por eso es también una opción perfecta, tanto para empezar, como para añadir a tu equipo de trabajo. Nuestra recomendación es que si estás buscando una impresora 3D, y todos los datos que te hemos estado comentado te son favorables, te vayas a por ella. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral, suscríbete para no perdértelo.